Para vehículos particulares, la restricción es de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, pero solamente en la parte céntrica de la ciudad, quiere decir del kilómetro 5 de Sena hasta el centro no pueden circular los vehículos de servicio particular. Por otro lado, los vehículos de servicio público tampoco pueden circular, pero esto sí, el pico y placas en toda la ciudad de Buenaventura, tanto en el continente como en la isla, y es de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Nos obliga que el pico y placas no puede ser nemañera a un, nasta todo el año, sino que a veces es rotativo, y segundo, pues lo que hacemos es que los vehículos que el día lunes estén en pico y placa, cuando el pico y placa rote, pues ya no les toca el lunes, sino el martes. Hay personas que aprovechan los días que les corresponde pico y placa, uno para reparar el vehículo, para hacer por lo repetido mantenimiento, y entre otras también para descansar. Entonces lo que buscamos es variar los días para que no sea siempre el mismo día. Ejemplo, a las personas que les toca el día lunes, a veces el lunes es festivo, y sabemos que los festivos no acobijan el pico y placa, a veces la gente tiene que hacer alguna diligencia en el centro, y siempre el mismo día, pues siempre es malo, pero sobre todo una normatividad que es la que nos obliga a rotar el pico y placa.